Avancemos de arriba a Venezuela, nuestro rito es de patria y religión, y en la lucha sigamos las pizanas de San Ignacio y el Libertador. Hoy juramos ser jóvenes de Cristo y luchar por la patria hasta morir. Juventud es la patria del mañana, adelante, adelante a combatir. Queremos honrar en nosotros valor y conciencia cristiana, queremos honrar al colegio con triunfo de Stipe Ignaciana. ¡Bandera de gloria alzaremos! ¡Y abrazo a la noble virtud! ¡Que suelen clarines de triunfo al paso marcial de la juventud! ¡Oh, tú del colegio, la estrella, la Virgen de tierna mirada! ¡Quisiera la luz de tus ojos por siempre guardar en mi alma! ¡Quiziera pararme a tu sombra y amarte con tierno candor! ¡Condúceme tú por la vida y sé mi camino seguro hacia Dios!